Cada mañana En Cadena Dial Que el que he pedido son 1500 No, que se puede aquí ya con la combinada ¿Cómo? Que si la quiere usted, pues sí que se la vendo Claro, por eso le digo, es que me interesa Pues le digo que se puede aquí ya con la combinada Que si puede venir a por ella, claro No, no, digo que se puede aquí ya con ella, usted Bueno, pues ¿cuándo quiere venir a por ella? Por eso lo que le estoy diciendo Que se puede aquí ya con usted O normalmente usted ya la tenía anterior Yo ya la tenía anterior, claro ¿En qué sentido? ¿En la barra 6 o en la barra 4? Vamos a ver, señor Yo todavía no consigo ¿Usted quiere comprar la máquina o no? Sí, pero antes de ir a por ella Le estoy comentando que se puede aquí ya ¿Cuándo usted la tiene? En el sentido 6 ¿En el sentido 6? Sí ¿Qué sentido es ese? En el barra 4 ¿En el barra 4 eso qué es? Me refiero, la máquina esta La máquina esta usted la conoce Y sabe que funciona bien y todo, ¿no? Claro Por eso, por eso le estoy diciendo Porque la he usado yo Venga, pues ya está ¿Se puede aquí ya cuando usted la ha usado? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, porque yo me jubilo Bueno, me diga ¿A mí qué me importa que usted se jubile? Pero bueno, vamos a ver una cosa, señor Claro ¿Usted quiere la máquina? Yo quiero la máquina Me interesa el precio No quiero regatear Quiero ir a por ella Y me interesa todo Lo que le estoy... ¿Cuándo quiero venir a por ella? Pues a ver si puedo ir mañana por la mañana Entonces la pregunta que le estoy haciendo No voy a ir como un tonto Allá a buscar la máquina Sí Entonces le estoy preguntando Que se ve aquí ya cuando usted ya tenía La máquina Yo ya tenía la máquina Claro que la sigo teniendo ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Pues eso ¿Qué por qué qué? Es que, es que Es que parece que estamos... Mañana lo hablamos ya todo No, 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 no Espérese Me va a gastar 1.500 euros Sin informarme Que mañana lo hablamos Mañana lo ve usted Que no podemos dejarlo ¿Por qué vamos a andar discutiendo? Pero si es que yo no quiero discutir Pero, joder Que voy a comprarle algo Y estamos discutiendo por el teléfono Bueno, pues venga Venga usted mañana Y las condiciones las ve usted ahí Pero, y otra cosa ¿Tú de aquí ya con la homologación O normalmente usted ya tiene el permiso? Yo tengo permiso de qué? ¿Tú de aquí ya con el permiso? ¿Tiene la máquina? Sí Oiga, un momentito Por lo que es que tengo al otro teléfono Al otro señor Atienda al otro señor Y no me cuelgue a mí, joder Maneja usted mal aquí Oye, ¿qué quiere, Inés? Pues no sé, hijo Sí, es que tengo aquí a un señor En la edad que tiene la máquina Pero es que no vea Bueno, pues no sé Pues le digo que no se le doy punto Venga, ¿qué querías? Para mejorar la noche ¡Venga, que no tengo toda la tarde! Venga A ver, dígame Vamos, que no tengo toda la tarde Ahí es para estar hablando tonterías Pues déjelo No hable usted tonterías Déjelo Y va usted mañana Que estamos hablando bobadas Venga ¡Oye! ¡Eso es lo que! ¿Cortaba usted o no cortaba usted? ¡Oye! ¡Será que... ¡Oiga! En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola ¿Vende usted unos cabeceros? Sí Vamos a ver ¿Vende aquí ya con los cabeceros usted? ¿Cómo? ¿Vende aquí ya con los cabeceros? No le entiendo Me refiero que... ¿Vende usted los cabeceros, no? Los cabeceros y la mesilla Ah, y la mesilla también Es un completo, sí Ya, ¿verdad? ¿Vende aquí ya con la mesilla, no? Sí, claro ¿Por qué? ¿Que por qué vendo la mesilla? No, que si vende aquí ya con la mesilla usted Ay, no le estoy entendiendo Yo vendo dos cabeceros con una mesilla Ya, pues yo digo que si vende aquí ya con la mesilla usted ¿Que si me quedo yo con la mesilla? No, que si vende aquí ya con la mesilla usted Yo vendo los cabeceros y la mesilla Ya, pero que si vende aquí ya con ellos Cuando usted los tenía Sí, claro ¿Y por qué? ¿Cómo que y por qué? Claro, vamos a ver Usted vende los cabeceros y la mesilla ¿Vende aquí ya cuando usted la tenía? ¿O normalmente el de la tienda ya se lo dijo? No, no, no Si yo estos cabeceros son míos Los tengo puestos en mi casa Y quiero cambiarlos Y entonces los vendo porque están nuevos Claro, pero vende aquí ya por supuesto por los nuevos, ¿no? No, yo no tengo los nuevos todavía Estoy esperando vender esos Por eso le digo que si vende aquí ya cuando usted lo tenga No, yo los vendo ya Si usted los quiere, están ahí Pues claro que los quiero Por eso le digo que si vende aquí ya con ellos usted Los tengo en mi casa ¿Vende aquí ya con la casa suya? No le estoy entendiendo Vamos a ver si ¿Usted quiere la mesilla y los cabeceros? Sí los quiero Pero me refiero que se vende aquí ya cuando usted ya vio la madera Anteriormente de los pinos Perdón, pero no entiendo nada ¿Que no entiende el qué? Que no le entiendo lo que me está preguntando Vamos a ver señorita Le estoy diciendo que si usted los cabeceros y las mesillas Se vende aquí ya cuando ya se cortó la leña Del pino Para hacerla esta Perdónen, pero si los hice cuando la leña o con el pino Es que no estoy entendiendo nada Me refiero que se vende aquí ya con la madera de la calidad Hombre, es madera Con él, claro Claro, es que me dice usted que no entiende Pero claro, es que hay que preguntar Todo eso digo que se vende aquí ya cuando Evidentemente, pero si usted lo ve Usted los ve, si le gustan bien Los toca, a ver si es madera Yo creo que es madera por lo que he tocado Ya, pero en la mesilla esta ¿Qué ha le estado usted guardando? ¿La mesilla que te guardo? ¿Que te han guardado? En la mesilla he guardado mis cosas Las suyas, las íntimas, ¿no? Perdone, pero es que no entiendo Me refiero que dentro de lo que es la altura de la mesilla Sí Que se vende aquí ya cuando usted ya lo tenía ya Mire, perdone, pero ese es mi trabajo Y la verdad, no sé lo que me quiere preguntar Ni lo que me quiere decir Yo vendo unos cabeceros y una mesilla y punto Si le interesan bien Pero señora, si me interesa Claro que me interesa Pero perdone, no estoy entendiendo En absoluto las preguntas que usted me está haciendo Si guardo mis cosas íntimas en un cajón No, pero si no me refería Le estoy diciendo que se vende aquí ya Cuando usted guardaba las cosas en la mesilla A ver si va a estar Guardaba usted fiambre Yo qué sé, oiga Mire señor, yo guardo Cosas personales pequeñas En una mesilla Porque la mesilla es pequeña Pero de aquí ya por supuesto Con la mesilla pequeña ¿Eh? Que se vende aquí ya Con la mesilla pequeña usted Claro ¿En qué sentido? Oiga, mire Perdóneme Pero de verdad No me interesa ni verlo Perdone ¿Cómo? Cada mañana Atrévete En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Buenos días Hola, buenos días Vendes un pantalón vaquero, ¿no? Eh, sí Sí, pero te decía ¿Te vende aquí con el vaquero o no? ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el vaquero, tú Es que no me he entendido lo que me ha dicho Me refiero que se vende aquí ya con el vaquero Con los que vende usted Que si viene en la guía No, me refiero que se vende aquí ya con los vaqueros Que si los podría ver, me quiere decir No, digo que se vende aquí ya con los vaqueros usted Cuando los vende A ver, perdóneme Pero es que le sigo sin entender No se preocupe Me refiero a que usted vende unos pantalones vaqueros Sí, vendo dos La misma talla Dos colores diferentes Es que es la talla mía Y me gustan los colores que tiene Por eso le decía que se vende aquí ya con los vaqueros O normalmente usted ya lo daba como que sí Joder, perdóneme Pero es que no lo he entendido A ver No, me refiero Me refiero a que se vende aquí ya con el vaquero usted Cuando lo ponen Que si viene en la... Joder Digo que se vende aquí ya con usted Dentro de lo que es la venta Venga Que si entro yo en la venta No, me refiero a que se vende aquí ya con la venta Es decir, del pantalón Están prácticamente nuevos No tienen apenas uso Y que tienen poco uso Y los pantalones están todavía más o menos bien y tal, ¿no? Sí Sí ¿Y me refiero a que ya cuando usted los tenía? ¿Un? Que se vende aquí ya cuando los tenía usted A ver si lo entiendo mejor Dígame Sí, me refiero... No, que me refiero a que si los pantalones Estos que tiene usted Que si son normales Digo... Sí, son el corte normal de siempre No son estos de bolsillos Ni anchos Ni... Ya Es el corte recto que viene Que lo compré en micropana Con panafina Ya, ya Vende aquí por supuesto con la panafina, ¿no? Uh-huh ¿En qué sentido? ¿Cómo que es fina? No, digo que se vende aquí ya con la panafina esta que me ha dicho usted De la... Sí, yo, yo... Venga, ya está En otro color diferente Ya, ya Vende aquí por supuesto con usted, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me dice que yo de aquella con usted O no, notaba usted, digamos, que rebufaba un poco No, no, que va en absoluto Nada Pero de aquí por supuesto con el... Con el Gustavo O normalmente usted ya lo tenía, digamos, cocido Todo lo que son los... Los huevos Mira, tío No, perdón Que te dé un por el... En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ados con Javier Cájar süpé